Y estamos listos, señoras y señores, en la mesa del virus social, pero estoy primero con Ramón Montoya y con Aleida porque se encuentran en el exterior de nuestras instalaciones para recibir a nuestros amigos que vienen a recoger su calendario 2021 de este programa es show. Es el calendario oficial del virus social. ¡Listos! Ahora sí, señoras y señores. Esta es la mesa, la mesa del virus social. Empezamos con... ¡Ruby González! Sé que tú me provocas y me pones a temblar. Si te notas que bailando te aloca, yo sé que te sofocas mi manera de reír. ¡Muy bien, mamí! Ahí quedó, Chavis. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve en casita. ¿Qué hicieron? ¡Qué despapalle, niño! Una pequeña pausa. Una pausa. Y volvemos a el show. ¿Estás listo? Y señoras y señores, ya regresamos con los videos de todo México. Esta es la mesa del virus social. Es la mesa de... ¡Eso! Ernesto Chavana. Gracias, Oscar Leiva dice, sería una buena oportunidad para que a Leida Garza esté en alguna plaza pública en la Ciudad de México. Nos encantaría tener el calendario. Sigan mandando sus comentarios con el hashtag, es show 2021. Ya están pidiendo también a Natalie Gómez, a Edith Lulivinita. Buenas noches, quiero saber cómo me irá este año. Soy... me pone aquí la fecha. Más adelante voy a mandar estas preguntas. Es... ¡Sandra Padilla! ¡Qué baile! ¡Ahora sí! ¿Cuál es el video, Sandra? ¡Ah, caray! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se lo llevaron o qué? Conan me robó el micrófono. Échale. Bueno, un besote para todos ustedes allá en casita. ¡Lulivinita! ¡Échale! ¡Tú lo que eres una coqueta! ¡Tú lo que eres una coqueta! ¡Tienes tu novio y no lo respetas! ¿Ustedes cuerdas mi número o identidad secreta? ¿Ustedes cuerdas mi foto escondida en la cabeza? ¡Tú lo que eres una coqueta! ¡Coqueta! Luliñita. Luliñita, Luiñita. Luliñita, Luliñita. ¡Luliñita. ¡Letti, Luliñita. ¡No, en la mesa no, en la mesa no! No, 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 ¡no, no, no, no! ¡En la mesa, Luliñita! En la mesa no, en la mesa no, 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 en la mesa no, no vayas a hacer ese pasito, no lo vayas a hacer, no se pongan nerviosos Chavis, hasta rojito se pone Chavis, yo respeto lo divinita, lo divinita respeta Chavala, lo que no respeta es la mesa, así es, muy buenas noches a todos, mi video se llama desde la tercera No, 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 ¿cuándo le pasó esto? Recreación A ver, ¿cuándo le pasó esto a la chica del antifaz? Qué bárbara, se aventó Neurosis va a ser recreación 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 Desde ese día Briseida ya no vino el show El poema ya sabe, como quiera Recreación Ella es Giselle Zampallo ¡Ea! Salvo a Cicala Hermosa Porque puede ser que con el No te tope Me sueldo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ay, no Pero no pueden con mi Pum, 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 pum Y si hay alguien que me roma Que no pueden con mi Pum, 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 pum Por encima se me toca ¿Qué estrés? ¿Qué estrés con estos videos? ¿No se puede presentar ningún video? Y Sandra, mira. Y Sandra metía aquí en la pila. Lo que pasa es que había mucho vidrio de este lado y para tener precaución me tenía que hacer más. Para acá. ¿Vienes bien hinchada? ¿Qué hermosa? Ahora sí vamos a ver mi video que se llama Lo que hacemos entre hombres. Vamos a verlo. Es real. Es más porque lo veo, lo creo. Y fíjate qué edad tiene. De verdad que eso... Recreación. No lo podemos hacer aquí. Recreación. 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 Órale, ándale. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Buenas noches. Esto fue... El Show. Te tope, me fue, me siento dichotada Sin salir del bloque. No me quieren partir. No tienen con qué roca. Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom. Y si hay alguien que me roba. Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom. Por encima... Vamos a verlo. Gracias.